dime lo vivo el que es la que hay aquí le habla rock galal y este es mi nuevo mural aquí estamos en el pueblo de aguadilla en donde estamos haciendo un mural que ya llevamos aproximadamente dos semanas de trabajo dándoles sus tonos de colores sus detalles su te digo que todo ha sido preciso en este mural no nada les estaré enseñando en los próximos tomas varios de sus procesos y nada espero que les guste hablamos y 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 finalmente aquí tenemos el resultado final Harry Pelican Aguadilla Crashbow y no puede faltar la tortuga y su pescaido se lo encuentras aquí en Aguadilla Puerto Rico y 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